Bueno amigos, estamos aquí en un pequeño descanso y pues antes de hacer la siembra de la sandía vamos a tomar un pequeño refrigerio, un cafecito Agarralo Hágalo para acá Hay para estar con las manos Ven ma Hágalo para acá Tío, traiga la corrella Hágalo para acá, si a mí me duelen las piernas Tío, la corrella Aquí es la corrella, mire Qué barbaridad, Vilma Ay, quién habla Qué barbaridad, Vilma Uy, cafecito Hágalo la mano para acá Qué verde la que anda, Vilma Y pan dulce Dame una bolsa de abogados Y francés Después de haber terminado la siembra, mira cómo se mira Vamos a un café Ay, sí, qué bonito Correcto Después de haber sembrado todo este pedazo ¿Tiene alguna alberca, Diana? Cuenta Vamos a tomar un cafecito Y aquí tenemos el jacuzzi Todos tocándose la panza Voy, me repartir también Voy a dar el café ¿Los van a dar o no? No 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 ¿Va? 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 ¿Cuándo se me va aquí? ¿Va? 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 Cafecito en la cafetera Es que soy cierto ¿Qué pasa? Me dicen que lo agarre con la derecha Y yo para Como soy zurdo, no le hago No, pero aunque sea de ese pan Por obligación Sí O lo que desde donde la ha tocado Ahí no se lo vaya a comer Sí, es cierto Ay, niño Véalo cómo viene Porque A ver si sirvió Ay Qué bonita Mira Vaya café Acora, acora Y el pan a 35 Le está sirviendo la Sí, la cafetera Mira Para todo el que le gusta el café No se puede abrir Es dura la tapadera Gran picha helada que viene Ay, qué rico No trajiste leche Para echarle No tengo vaca Está bueno de polvo Sí, el diablo Él es capaz ¿Venga el otro así? Capaz ¿Eh? Beba ¿Y para qué lo desharó? Y nos dice que no sirve el vaso Ah, pues en broques de la volante Vienen todos cada uno Estas llaman herraduras Yo quiero una herradura ¿Quién nos regala este refrigerio? Nuestra madre Saluditos para mi mami ahí hermosa Que nos ha mandado Para nuestra madrecita Desayuno, refrigerio Salud mi amor Ajá Que edita va, ¿verdad? Para que haga uno más del tiro Ya lo voy a poner a cámara Más rápido, camina Este Coma pan Así es como es cursiva Sí Comiendo Espérate ¿Qué bajada me ha dado? ¿Por qué? ¿Cómo no me ha quedado el pan? Le he ido a la nada Ustedes son pan y ladera Claro En la milpa No No, quédense con una De plan o de heladera Plan y ladera, las dos cosas O sea que cualquier cosa puede desempeñar Esa es plan o de heladera La desempeñamos ¿Hay más partidos? Vienen dos para uno de herradura Bájelo Herradura Herradura ¿Esta me llaman herradura? No sabía Por ejemplo Por ejemplo, las herraduras que le ponen a los caballos Tengo años de comer Vaya, tírenlo para allá Vaya Ya la que está bien hecha ¿El qué? Herradura Sí, pura herradura de caballo Vaya, tome un pancito Ya le di su pancito Tome su pancito Ay, este chucho sí es Nadie se va a comer el france No Acuérdense que yo tengo vaca Está mi reñito No, yo voy a agarrar del pan dulce ¿Cómo es ese? Ya le dio lo que le tocaba a ella A los chuchos ¿Sí? Los chuchos ya habían comido en la casa Ahora lo que era suya se los llevo a ella Así que ahora ¿Ahí hay tres panes? Eso no voy a comer ¿Y después del café a sembrar sandillas? Esa sandillera va a ser un lujo, eh Ay, sí Qué bonito se va a ver A un lado A un lado venir y a un lado ver Más mejor todo el maíz Y al otro la sandilla Ay, qué lindo Todo lo de rajado Sí Vamos a traerlo en un tanto Eso La mitad ya era más de ser de sandillas Si yo Bueno, hoy Ya terminamos lo que es la La siembra del maíz va Sí Hoy vamos a ver si en este otro tramo Hacemos la sandillera Ok Pero como él Lo que estoy viendo es que los chuchos Van bastante anchos Aquí ya no es igual como el de maíz Que va a colonizar Lleva más distancia Lleva más distancia Vea la distancia Ajá Uno aquí y el otro acá Pero como las parras Acuérdense que hacen largas Ajá, ajá Crecen a largas así Y se unen unas con otras Ajá Primeramente Dios Que todo esto siembra Que hemos hecho Se va a ver Se va a ver un fruto Se va a ver un fruto Un resultado Increíble Y falta conseguir semillas De la sandilla larga Porque van a ver de las dos Sola con mi soledad Sola sin tu compañía ¿Pero es el gordito tierra? Sí ¿Pero y aquí? ¿Pero y aquí? ¿Pero y aquí? ¿Pero cuántas? ¿Cuántas he hecho? ¿Tres? No le botes la piedra Qué chiquitillas que son Así es Ahí está Es que no te la redondita ¿Y así queda de hondito? Sí Porque como no hay mucha Así que qué Es que no quede honditita Que no quede honditita Que no vaya humillando ¿Así? Sí A vos hacéle Para que la sandilla Ni ese gran trabajo Ni esa gran semilla Ya la puso Cuando la sandilla Y aquí es como barro Ahí es blanquito Pero no importa si va No va humillando Una cosa regular Un buen gemme Un poquito menos Así mira ¿Venga? ¿Tío? Allí si es pura tierrita Mire Y así como Como le vamos echando Tres, nacen tres sandillas O solo una Así como están Ahí solo Aquí tiene que nacer Una parrita de cada semilla Entonces van a ser Tres semillas De tres sandillas Tres parritas ¿Tres sandillas? No Tres parritas Por eso Tres parritas Y de esas tres parritas Van a ser una sandilla Cada una No, hombre Niñas se echan varios No Si la cosecha es buena Va a echar Unas diez sandillas Solo eso De las tres parritas Juela La mano poderosa De nosotros Primero Dios Van a echar dos Sandillas No La mano de Dios Y después la de nosotros Por eso Si, primero va la mano de Dios Vaya Esta es la mano de Dios Todos tus planes Ponos en las manos de Dios Dejala algondita Por si se quede Elivierno Algondita ¿Y esta? Todas Todas La de hierro Pero Mira De aquí Pura tierra No termino esto Aquí hay dormilones Vamos haciendo un círculo Vamos haciendo un círculo ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Entre dos Luego viene la otra ¿Cuántas semillas le va a poner? Entre más polvoreada queda Más enra Hay venida polvoreada allá Y es mapueno Y es mapueno No, hombre Esta sí es pura tierrita Mira Qué bonita es la Catillo Dice que quieren Así te y yo Por si se queda el invierno Esa son de seis semillas Sola con mi soledad No, Birma Despecho no queremos aquí Aquí no queremos despecho Ya voy con el marello negro Ya Solo es al acurrucarse y levantarse Solo es al agacharse y al levantarse Dele, Gaby ¿Y ahora desayuno, Gaby? No, hoy no Aprenda a mí Y me levanta a las cuatro A hacer desayuno Es que me duerme Y no es yo que le llamo No se levanta a bañarse ¿Cuántas he hecho? Tres Tres, seis, nueve, doce Doce van ya ¿Ya estuvo este? No 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 No, a ver las siembras andillas Que abundan Como van más anchos los Los macanazos Cuando la tierra está dura No se quita Mira los pelones de ayer Híjole Mira, José Se te iba una ampolla Sí, mira aquí está otra vez ¿Sí? A verlo, colorado Ay, no Según la belleza que ando grabando yo Hasta se me empaña la cámara ¿Qué puedo hacer en este caso? No le botes la piel Vilma, ¿qué puedo hacer en este caso? Sacar sobre la piel Vamos a lembrar postes para poner cámara Una cámara que rodea todito No, Vilma, es suficiente con esos dos postes que están allá arriba Hay que pedir permiso en los territorios ahorita Oiga, tío Contar con mambo, dile a Vilma Vilma, la van a escuchar aquí, Vilma Ay, ese monte, por vida O sea que si pasas cerca de ese monte se te queda pegado esa churquilla Si lo tocas A ver, mira Ya quiero que se hagan que nacen estas manchillitas Si no se queda de Vilma, vas a ver bonita Es que sí está duro, va Sí, aquí no es mucho, pero en la parte ahí ¿De dónde hay bastante? ¿Estás tuvo, va? No Por ejemplo, cuando se ve arriba El año pasado no hicimos nada de esto, va No Intentamos, pero se secó A lo mejor lo comimos y vinimos Ajá, que lo sembramos, pero en ese entonces no estaban los terrenos así, va A ti Para venderlo, para servir también Que hasta venimos a regarnos otro, que por un día venimos Ni acuerdo de que era bien un terraloja, va No, hombre, esta aquí era, ¿qué? Era montaña Y era una villa plana, va Nada Era un solo ferrito Era compasión entrar aquí Ah, y le vamos a mandar un saludito a don Oscar desde Australia Que nos ve siempre, ahí está pendiente de los videos Saludito don Oscar Está ahí pendiente Saludos hasta Australia De las viejas Algo cerco Ya pronto lo vamos a ver Sí Primeramente vio ¿Quiere sopa de pollo? Sopa de frijoles Tío, se me olvidó Ir a traer las gallinas ayer que le dije Don Oscar, apúrese porque mi tía ya le tiene los toallas Voy a ir a traerla antes que la vayan a vender Me voy a hacer un sopón de gallina, ya va a ver Sopón de gallina que me voy a echar Te voy a invitar que llegue a ellos y te voy a dar un platillo Ayer que llegamos a la casa y le dije que iba a lavar Se lo digo así Volteé a ver la maca pero preferí mejor ir a lavar Porque si me acostaba, amanecía hoy y tampoco iba a lavar Volteé a ver la maca y le dije No, espérame para más tarde No me puse a lavar Es que si no es así Que uno no pone de su parte Nunca hace las cosas ¿Cómo cuántas van ya? 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 27 van ¿De qué? Eh... Macanado Macanado Esta camisa me gusta porque te cubre hasta aquí, ve Ah, yo te la digo Sí Trae Así es la que nos trajo la niña a él, la que llevamos a la playa Que trae para que pongas el dedo así, ve Si son cómodas No sé quién me la regaló, pero yo la camisa Yo me la puse Vieras en la noche como el hombre es Ah, pues esta camisa es milla Pero si es bonita porque te cubre la mano y te vas muestra Tío, ¿dónde va a llegar esto? Tengo 3, 2, 3, 100 ¿Está allá? Y mira dónde llegan los dos Bueno, pues entonces amigos Vamos a seguir nosotros aquí en la siembra de sandía Y aquí nos despedimos y nos vemos a la próxima ¡Saluditos!